Falcón 8957, Matrix Number F-3037, El Tatarabuelo, Julio César con Los Rancheros. Era retejalador, que yo no salí a mi padre, ni al abuelo ya lo sé, porque me juró mi madre que yo chachayabueñé, porque me juró mi madre que yo chachayabueñé. Si soy borracho, jugador y parrandero, yo no soy el culpable, perdóname mi cielo, tú sabes que son cosas de mi tatarabuelo, yo no tengo la culpa, chichachayabueñé. ¿A quién caería debajo este huelco? A tu apá, apá. Los zapatos parranderos, un anillo jugador, la camisa enamorada, el sombrero bebedor, la pistola peleonera, un dinero que voló, es lo que el tatarabuelo como herencia me dejó, es lo que el tatarabuelo como herencia me dejó. Si soy borracho, jugador y parrandero, yo no soy el culpable, perdóname mi cielo, tú sabes que son cosas de mi tatarabuelo, yo no tengo la culpa, chichachayabueñé. Solo mi tatarabuelo sabe que no soy así, él me lleva de parranda porque va dentro de mí, le gustaba la copita, los amores y jugar. Si soy borracho, jugador y parrandero, yo no soy el culpable, perdóname mi cielo, tú sabes que son cosas de mi tatarabuelo, yo no tengo la culpa, chichachayabueñé.